El próximo jueves viajará a Estados Unidos para cumplir un sueño, competir en una de las carreras históricas a nivel mundial, la Maratón de Boston. Ronnie Gutiérrez entrará en la historia como uno de los pocos generaleños que fueron parte de esta prestigiosa prueba. Para este muchacho el próximo lunes 15 de abril un sueño de mucho tiempo se convertirá en realidad. Significa mucho para mí poder participar y vivir una experiencia de ese nivel con atletas de todo el mundo, con 30 mil personas, son 30 mil atletas que se reúnen el 15 de abril en Boston y en realidad es una experiencia que he soñado durante mucho tiempo y que gracias a Dios ya estamos próximos a poder cumplirla. Estos últimos días antes del viaje, la ansiedad es parte del diario vivir de Ronnie. Muchas ansias, muchas ansias con muchas ganas ya de poder viajar, de poder salir hacia Boston. Hay que manejar mucho estos días los temas de descanso, de dormir bien, dos mil ocho horas, mínimo las ocho horas, comer bien y cuidarse mucho de un tema de resfriado, o sea, muchos cuidados, hay que tener muchos cuidados estos días, pero en estos días lo que más importa es eso, cuidarse mucho en las últimas dos semanas porque ya el trabajo ya está hecho. Estar dentro de los 30 mil atletas que participarán ya es una meta, pero tiene otros objetivos en su participación dentro de ocho días. En cuanto a la competencia, bueno, mejorar la marca que ya tenía en maratón, que era en Correcaminos el año anterior, en 2018, había hecho dos horas 58 minutos. Entonces la idea, primero mejorar la marca, ver en cuánto se mejora y ahí llevamos una expectativa, pero en temas de tiempos a veces es mejor no hablar de esas expectativas y ver cómo resulta la carrera en el momento, pero sí tratar de buscar mejorar la marca. Para este 2019 serán 89 costarricenses, los que estén en Boston. Ronnie es el único general ello. Bastantes conocidos de los 89 ticos que este año, de hecho es la delegación más grande, la participación más grande de ticos que ha habido, se da este año y sí, tengo ahí como bastantes conocidos, igual que están sumamente emocionados, con ganas de ya estar allá. El apoyo de su esposa Evelyn es importante antes de un reto de este calibre. Están ya muy ansiosa, muy preocupada, está sumamente preocupada por el viaje, porque no me caigan más las comidas allá en Boston. Ya por dicho a todo eso ya lo tenemos ya determinado, digamos, con la nutricionista. Pero detrás de todo ese trabajo, digamos, sí hay un gran grupo de profesionales, que ellos son los que prácticamente pasan todos los días pendientes de qué hago, qué no hago y allá en Boston con mucha más razón para que no me vaya a pasar, digamos, no tenga ningún contratiempo y que la carrera salga lo mejor posible. Ronnie comenzará a competir el próximo lunes a las 10 de la mañana. En 2018, Juan Ramón Fallas y Abraham Serrano también fueron parte de la Maratón de Boston. Gracias por ver el video.